El DJ con más talento original El DJ, el DJ Con talento original Rolando el original Rolando el original Rolando el original El original Rolando el original DJ grabando Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío, si tú lo tienes Vente acercando, compro conmigo Poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente anillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Cautiva todo tu sentido DJ trabajando El DJ con más talento original El DJ Con talento original Rolando el 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 original Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Rolando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Rolando el original Rolando el niño No usaré además de ese amor por un día, un instante, voy a ir con tu amor Solo somos, solo somos, solo somos, solo somos Tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame suerte, dale no me suerte, llevo el tiempo de los dos Abrazame suerte, dale no me suerte, dale no me suerte Redrope, que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mi Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimientos Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baje más Solo somos, solo somos, solo somos Y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame suerte, dale no me suerte, llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, sube de control, cuando tú lo mueves de llamar La rumba, deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando, seguimos dando Ay, ay, quien nadie nos pare, ay, ay, quiero ser perdido Ay, ay, hay un minuto, una hora y una hora y un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baje más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame suerte, dale no me suerte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame suerte, dale no me suerte, llevo el tiempo de los dos Cultivando tu sentido Una vida de perro, vida de sonido Así me ha sido, ya se voy a morir Cuando llego de tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tu estas llevando me tiene feliz Cuando llego de tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tu estas llevando me tiene feliz Una vida de perro, vida de sonido Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de sonido Yo puedo quererte mucho, pero más A la calle, a la calle yo voy Y si te molesta, a lo que tu quieras A la calle yo voy Y si te molesta, a lo que tu quieras En mi cama no soy un estrado A mi calle me da un centro Yo tengo de micro, cuando me lo trago Y te vayas, te quedas de todo lo que yo hago Si, como te lo he dado En la casa nada te ha faltado Vente el beso, pase el mercado Y come vueltas, tu siempre te has quedado Cuando vengo de la calle, si Quiero darme suerte, la respuesta que recibo en ti Que te lo den tus amigotes Escándote que no te doy cariño Escuchándote canto a todos los vecinos Cuando salgo me vengo concretivo Si me corto diéndote tan bien Cuando llego que tardas en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tu estas llegando me tiene muy triste Así me conociendo mi amor Cuando tardas en la casa mi mujer me dice Esa vida que tu estas llegando me tiene Oye pero dejame vivir Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me espero Yo también te quiero, mami Una vida de perro, vida de soltero Sí o no Yo puedo quererte mucho, pero más me siento En el mundo los gachos, tranquila, mami Yo soy tu madre, te siento que yo no soy La gente me está seduciendo Rápido yo la despacho Se te quiero a ti, te amo a ti Ya no me lo digo Nunca voy a dar los comentarios En la calle se dicen que baby Venga esta puta que vio solo tu Para mi tu corazón por la luna La que yo quiera me quita La que quiero mucho hasta ver si Venga esa paleta tranquila Con que no me saques de tu vida Vamo mami Lo que me pida si quieres corro en boya Te lo voy a la bella Pero sigo haciendo barranquero Barranquero Banda la muerte Cuando llego que tardas en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tu estas llegando me tiene muy triste Cuando quema que tardas en la casa De hoy te dice Digo que te dice Esa vida que tu estas llegando me quiere Entonces es a la mano Tú Me pongo Me pongo Me pongo El DJ con más talento original El DJ, el DJ con talento original Rolando el original, rolando el original Rolando el original Rolando el original Rolando el original ¡Suscríbete! 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 Vemos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos vimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada No queda nada Conserva aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedo vacío Papel firmado Sala de juicio Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Ya todo está firmado Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos una separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado ¡Suscríbete! 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 Estoy adicto a ti, porque es un miso de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer Estoy adicto a ti, porque es un miso de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un miso de piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Shakira, Baby Q I'm Music Studio I'm Music Studio I'm Music Studio El DJ con más talento original El DJ, el DJ Con talento original Rolando el original Rolando el original Rolando el original